¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, ¿hay hype o qué? ¿De qué? Una cosa Como sabíamos que queríais jugar al Goat Simulator, os hemos traído a ver ovejas Menos bufíos, ¿eh? Aquí con calma, os portáis bien, esta gente me ha aceptado como su rey prácticamente Se me ocurre venir con unas putas Nike, qué listo soy Venid, hijas mías Una instalada de los dientes, que es la maestra absoluta Uy, esta se pone de dos patas ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, jodida? ¿Qué te pasa a ti, jodida? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Sí, que yo también te tengo aprecio, pero con calma, toma, poca hoja, ¿eh? Podría acostumbrarme a hacer esto todos los días ¿Qué quieres? ¿Te imaginas lo que se viene ahora, el juego que se viene ahora? Hombre, quiero... Espero que no Pero se me ocurre algo, sí Separarse, separarse Ahí Soy un dios entre esta gente Tienes... estás celoso, Dayo Lo ha visto en mi love Pero bueno, desgraciado Me ha jodido mi momento Pues que entonces Dayo no... Han hecho vacío los animales y... Lo está llevando más o menos bien Ni siquiera con un animal puedo... Entablar cercanía Ni siquiera ofreciéndole comida a una cabra Yo creo que es un símbolo, ¿no? Una metáfora de lo que me espera Ni a las ovejas al gusto ¿Es por eso que decidiste ser periodista de videojuegos? No se que ahora está haciendo Dayo de celebración Esta noche Es un hombre de gustos exquisitos, entonces Otro día otra mierda de estas Ya me he traído Para empezar a decorar esto Básicamente igual Una de las cosas que nos habían dicho Era que había que decorar El escenario y hacer lo nuestro Porque ya que lo habíamos estado rompiendo Antes, pues Era un poco de... pues... Vais a poner algo, ¿no? Así que... He empezado a pensar... Hay que traer juegos Juegos que me gusten Pues he cogido el póker Porque hay una parte de mí que es un poco ludópata Y entonces he pensado que aquí quizá Encuentre su hogar Y si no, pues... Luce... luce lindo Vale A ver... ¿Llega eso hasta aquí? Ah, que esto... Ah, que esto es como un diafragma, vale A ver... Yo había dicho tapón, pero vamos, que diafragma también estaba... También, no sé, estaba pensando en cosas... Relativamente incómodo Es posible que tengamos que cambiar de asiento Esto no parece que lo reconozca Empieza... Perfecto... Empieza el festival del humor Me traje el mando del Xbox One precisamente porque... Se supone que Windows 10 ya está previsto para todas estas mierdas Pero aun así parece que se ha convertido un poco en el running gag de este esperpento Que es que los mandos no funcionan como Dios manda La cosa es que la otra vez no había realmente un culpable En plan, simplemente... Las cosas iban mal, no funcionaba Estuvimos un rato ahí y luego funcionaban de aquella manera Esta vez, es que... El mando que tengo dado yo... El mando va bien, pero el cable me... O sea, estaba como rumiado por ratones, era una cosa muy extraña Esto es el Windows 10, así que debería... No, esto debería como vibrar ¿Estás seguro de que el cable es válido? Hay que joderse Xbox One, PC... ¿Por qué habéis buscado la solución en Google y no en un manual de instrucciones? Porque vivimos en el siglo XXI Es decir, el papel ha muerto Y los manuales de instrucciones son para los frikis y para las reclamaciones Es... Cómo conectan un mando inalámbrico Y entonces, el momento en el que nos ponemos a leer un manual de instrucciones Lo siguiente va a ser leer un libro de biología, de conocimiento del medio Para recordar cómo se come Y desde ahí, pues, terminamos en la Hecatomb y volvemos a la Edad de Piedra Y tanto no, no voy a llegar a ese punto Al fin y al cabo, ¿qué es Google sin un manual de instrucciones de la vida? USB, enchufa un cable de carga USB a la parte delante del mando y conecta al otro extremo al equipo No... ¿No sientes nada? No... Estoy bastante frío ahora mismo ¿Dirías entonces que los gamers sois la generación digital? Eh... Los... Los... Hay como dos puntos En plan, antes, la imagen de eso Se ha roto el coche, voy a arreglarlo yo, se ha roto no sé qué Los manitas, ¿sabes? Eso ya no existe Y ahora el otro punto es Google Y nosotros estamos en un punto intermedio Que es que, como esto lo puedo hacer Lo puedo buscar en Google Pero en realidad lo que buscas te sale mierda, te salen publicidad, te salen cosas que no... La intención primera de... No, vamos a enchufar lo detrás El problema era el cable Deberíamos tener por norma traer varios mandos cada uno Sí, sí, a partir de ahora A partir de ahora Hay más cables como el de la Play 4 Esta cosa de aquí Estaba yo con el miedo de estar jugando Esto en una serie pues habría sido chispas y electrocuciones y se nos verían los esqueletos Pero únicamente ha sido decepción y amargura Tampoco quiero forzarlo porque entiendo que si lo ha traído es porque él lo usa y cree que funciona Pero... Esto es un cable Esto es una cosa que puedas decir, ¿sabes? Es de la productora Es de la productora Bueno Cabe el... Bien, bien, bien A ver... Esta vez... Este además está sin roger Este pinta bien Este tiene que funcionar Biblioteca God Simulator La verdad es que la elección de God Simulator es curiosa Pero... Es lo que toca De primera vez pensaba Vaya puta mierda de juego tal No sé qué Luego... Al final puta mierda era yo Pero vamos Pero... He tenido el miedo de... No sé... Si vamos a estar simplemente mirándolo como imbéciles durante diez minutos y luego decir... Ya está He tenido mucho miedo He creído en todo momento en esta empresa Para por qué estamos jugando a esta mierda A ver, había visto cosas En plan, es complicado estar en YouTube y no conocer este juego Y... Me lo regaló un colega hace tiempo En plan, ah, pruébalo, seguro que haces un vídeo o lo que sea Ni con un palo, no La cosa con este juego es que es básicamente que estás tú en la ciudad Sí Y... Y pues haces cosas Qué cosas las que tú quieras Por ejemplo, te pone ahí lo del humping Salta sobre un obstáculo Y entonces el obstáculo puede ser... Esto Y... Y así es como... Y así es como este juego ha vendido 50.000 millones de copias Ya el traspasar el umbral de controlar una cabra en una ciudad Es... Es llevarnos mucho al límite Es decir, estaba la película esa de Baby el cerdito valiente Pero eso era como un cuentecillo y tal Y aquí eres simplemente una cabra Que es una cabra, ni siquiera habla Y no tiene un ratoncito presentando cada capítulo ni nada del estilo La cosa es que... La... Vale, si le das a B la cabra se muere Es decir, que saltas, le das a B y te quedas ahí muerto Buena mecánica, bien Hay una forma de lamer las cosas Vale, vale, es con la X Con la X... No... Con la X lames y entonces pegas Pegas cosas con la lengua y entonces lo mueves Y con eso pues creas el caos Lo que es el juego, lo que te ofrece, lo que te presenta Lo tenía perfectamente claro Y mi reacción al mismo, creía que también la tenía clara Yo creía que iba a manejar la situación No ha sido el caso, para nada Ahora, ¿con qué balas? Vale, con el E1 La decisión de jugar a este juego Es cuestionable, cuanto menos Si, a mi me ha hecho daño Bien, vamos descubriendo los misterios Capítulo 2 completado, estamos ya a punto de un boss final Sí, sí, ahora es cuando tenemos que divertirnos con el juego Ese es el desafío Pues por favor ¿El qué? Ese señor Todo lo que existe en ese juego es increíblemente adrede No creo que haya ningún accidente Incluso los accidentes están dejados ahí a posta Yo creo que este es un juego que no tuvo ningún proceso de QA Este es como el Tony Hawk A ver... Ha habido... O sea... El truco que estás haciendo es tan asombroso Tu score sigue siendo cero Hay mérito en lo que estás haciendo, pero no parece que sea lo que... A ver, en Tony Hawk me podía hacer manuales, así que... No sé muy bien de dónde le viene esta... Esta referencia o lo que sea, pero él ha intentado mucho empezar con el tema de hacer la cabra con la cabra De ponerla haciendo el pino, y que eso iba de alguna forma a convertirse en un manejo espectacular No era el caso, yo no sé de dónde venía eso Tiene cosas de Tony Hawk con todo eso de que das dos pasos, saltas y te dice 20 puntos multiplicador de uno, pero la diferencia es que esos son buenos juegos y esto es que eres una cabra ¿Quieres probar? Con esto se sprintea, vale, bien Y entonces esto es un poco que por ahí hay... Hemos dicho que esto es el tema del lamer Sí Y por ahí hay distintas... ¿Cómo he matado? Tú tocas a cualquier persona y ya le matas Ya no, pero que la estudiación estaba a bloques de distancia Es un universo interesante, y aparte de que el animal sea... es como una especie de perro feo, que tiene cuernos, que es una cosa que tiene su puntillo, tienen una barba así Y el sonido que hacen es muy bueno, es un sonido espectacular De hecho hay unos vídeos muy buenos que son canciones de Taylor Swift cambiando trozos por gritos de cabra, que son espectaculares Una gran comunidad de gente que gira en torno a eso Me avergüenza decir que esta mierda me está ganando Espera un momento, tengo que repetir esta... Esto me sigue ahí, esto me lo voy a dejar El tío todavía sigue atascado en el puente, ¿no? El hombre del puente creo que simboliza nuestras voluntades Ese hombre es la actitud de a ver si me muero Y se acerca al puente y intenta saltarlo Yo creo que ahí hay una alegoría al suicidio bastante... Eh, mira, tienes el escate ¿Tengo que hacer alguna acción o sí? Triángulo Y Pulse Y y lo usas Y A ver, está... Está conseguido Mal Pero... Tiene unas... De alguna forma las físicas que tiene funcionan, pero claramente no son las de nuestro mundo Es bastante... Decepcionante el escate Trucos de proporciones épicas Puedes seguirte un rato, por favor A ver, permite... Permite que... Que yo... Te ilustre A ver... Aquí son controles de tanque Vale... A ver... ¿Por qué me lo estoy pasando bien? No lo entiendo No... Había nada Había un vacío Y nos hacía mucha gracia Yo es que... No lo entiendo Disfrutar de esto va en contra de todo lo que creo Y ahora sí aquí estamos Hay tanto tan mal Ha estado todo el arco de Felipe sufridor Que es un poco lo opuesto a lo que yo imaginaba que iba a ocurrir Es un juego ahora muy famoso entre los jóvenes Bueno, a ver... Es un... Hace dos, tres años tuvo un momento de dos, tres días que estuvo bastante on point el juego ¿Quieres probar tú con el mando y yo con el ratón y teclado? Probamos el multiplayer Dale esta Ah, pero hay multiplayer más allá de... O sea, en plan... No solamente en misiones concretas, sino del todo Puedo estar los dos Sí Quizá este el mejor videojuego en la historia de la humanidad Yo creo que con esto es el ciudadano king que la gente llevaba tanto tiempo esperando Es el ciudadano king de los videojuegos pero no voy a especificar de qué tipo de videojuegos Porque evidentemente si digo que es el ciudadano king de los buenos videojuegos Y el que demuestre que ese es un medio legítimo Entonces lo siguiente que voy a hacer va a ser tirarme por un puente Porque si esta es la cumbre de todo entonces hemos fracasado como sociedad y como industria Espectacular Ah, esto es... vale, esto es una misa de aire Y va deslizando a saquísimo Madre mía Hostias, la innovación, chaval ¿Te voy a hacer un goal? No, no, no Lo estoy controlando a la perfección la situación No, 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 no Ahora es cuando llego yo No, que no, que no, que no, que no, que no, que no Acojonante Goat Simulator es uno de los videojuegos más del siglo XXI que existen Porque representa todo en lo que se ha convertido esta sociedad de... Yo creo que es un... una metáfora de lo que es Twitter Que esto... joder, que he jugado al Rocket League Que sé lo que me estoy haciendo, coño Hijo de la grandísima Ya está Madre mía Al mejor de cuantos estamos haciendo esto No sé Con un poco suelta a alguno le da... Estamos haciendo eso que uno de los dos pierda la dignidad del todo, ¿no? Esa pequeña... partida que hemos jugado en una especie de cosa de hacer skate, jugando, o sea, no sé Ha estado bien No debería haberlo estado, pero está bien No, 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 no Ya está, o sea, no, ya está Te ha destruido ¿Tú crees que esto podría ser un eSport? Perfectamente Todo está intentando ser un eSport ahora mismo. Es decir, si miras por ahí hay una escena de eSports de un videojuego de Shrek. Yo me tenía, no te voy a decir en alta estima, pero ligeramente no me dio creestima a mí mismo. Y de pronto... Él ha ido con una cabra a un señor y se ha muerto. Te rindes, ¿no? Él ha ido a un coche e iba mal y he salido volando y el coche iba levitando y me ha hecho de reír. Y ahora es cuando el juego empieza de verdad. Es eso, es caos y horror. Y entonces lo que dicen es, no os basta, pues aquí tenéis una cabra con un puto jetpack. Porque, ¿por qué no? Vale, con Y se activa. Está la cabra, están los cohetes... Y ya. Y dirás, no, porque puedes utilizarlo para llegar así, en realidad no. Quieres intentar domarlo. A ver. Bueno, está bien empezar en tierra firme, pero vamos. Ah, ahí va. ¿Hay que ir dándole a ratos o...? No, 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 con pulsar una vez ya se activa. Y ya lo que aguanta es hasta que te estampes. Sí, hasta que te pongas a dos patas. Estoy muy decepcionado. Seguíamos cayendo en ello. Yo sabía que si le daba al botón para que funcionara esa mierda, no iba a funcionar. Esto mueve cámara, esto mueve persona, tiene que ser con esto lo de controlar solamente. Bastante controlada la situación. Ya veo. Prueba ir al parque de atracciones a ver qué ocurre. Dios mío. Madre mía. Te has visto la... ¿Humillar ese coche? Hay un momento en el que tienes que preguntarte por qué está funcionando, por qué sigues ahí dentro, por qué te ríes, por qué estás disfrutando de eso, que no hay nada de lo que disfrutar y la única respuesta posible es que soy imbécil y ya está. Y esta es otra zona llena de diversiones. Puedes estamparte si quieres contra la gasolinera y destruirla por completo. Solo con el contacto de mi cuerpo. Solo con el efecto. Ese es el nivel de mi fuerza. Sí. Bien. Bien. Ha sido tan intenso que casi has roto el ordenador. Creo que estamos... He abandonado el reino de los vivos. Por favor. Cuando he roto la pared y me he ido fuera, yo es lo que quería hacer. Era consciente y estaba en todo momento en control de la situación. Yo quería hacer eso. Goat Simulator es un juego que dice que tomes lo que tú deseas. Yo creo que es, en el fondo, un mensaje bastante más profundo que los que envían las películas de Disney y cosas como High School Musical. El helicóptero parece una zona urbana, habitada, y claramente peligrosa esa distancia con el suelo. Los helicópteros legalmente no pueden volar a esas alturas y todo el mundo sabe que los helicópteros no se pilotan de esa manera. Es decir, es como que lo inclinas un poquitín y se mueve. Es un videojuego, no sé qué esperabas. Es decir, no sé a dónde vas con todo esto. Crack Tracciones era el mejor lugar en la demo del Crackdown de la Xbox 360. Gran videojuego, solamente la demo. Tenías media hora para jugar. Es que Crackdown, si la demo hubiera seguido el tiempo indefinido, sería todo Crackdown. Ya, por eso. Pero a media hora creo que esto lo que necesitas videojuego. A partir de ahí ya no... ¿Por qué me meto aquí dentro? No lo sé. No entiendo ninguna de las decisiones que estás tomando. Qué manejo, es que es acojonante. Lo tengo dominadísimo. Que quizá entres ahí y... Me da puntos por headbotear esto, pero bueno. Pero puntos específicos y además te da un multiplicador de por cuatro. Estoy haciendo un score espectacular. Habría que desarrollar un sistema de ranking porque el que tiene el juego implementado en sí mismo es un poco básico. Todo da puntos, pero si de verdad hay gente que ve el potencial aquí y que decide meter horas y buscar esos puntos en los que hace saltos y cosas, podría realmente haberse desarrollado un tipo de competición ahí. Una escena competitiva, podría haberla. Adelante. Hay que mantener... Gran control to me y your tom. ¿Se puede hacer la magia aquí? Espérate, espérate, espérate. Tengo que coincidir con el... Hostias, pues eso es mucho coordinar. Espérate, espérate, yo puedo con estima. Estate atento. Quiero quedarme dentro, bounceando. Y cuando pase el cochecillo... Quizá el mayor desafío que ha afrontado en toda mi vida. Es bastante posible. No, 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 bueno... No, 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 no. Hay que hacerlo en el... Igual que la cabra intentaba lamer ese objeto que pasa a toda velocidad y es... Es fugaz y efímero, nosotros también intentábamos lamer metafóricamente el disfrute de este videojuego y encontrarle un propósito. Es que los raíles nos... La misión es pilarlo al vuelo. Este es el raíz. Venga, pues me voy a poner aquí. Venga ahí. Jocando, dices. ¿Dónde estás? Víjole. ¿Dónde estás? Hay que estar a la espera. ¿Dónde estás? Para llegar a aparecer. Ahí estás. ¡Madre por él! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, me había pegado! Nosotros nos hemos marcado el objetivo de lamer eso, porque esas son las cosas que piensas cuando eres una cabra. Hay que lamer. Y al final lo que ha ocurrido es que nos han atropellado, porque también eso es lo que ocurre en la vida. Te atropellan. Es innegable que estoy avanzando hacia algún lugar. Sí. Sí. A ver, a ver, déjame. ¿Qué permite al maestro? Momentos en la vida de una persona es que sabe que ha tocado fondo. Lo bueno de esos momentos es que de ahí solamente puedes ir hacia mejor, con suerte. Pero hay que saber reconocer cuándo estás en lo más bajo. Yo creo que este era como el momento del imperio contraataca o el retorno del Jedi cuando Luke Skywalker entra en el árbol y se encuentra con Darth Vader. y Darth Vader es Luke Skywalker, pues esto ha sido así, solo que con Felipe estirado en el sofá. Y tú ahora que has tenido contacto con este clásico innegable, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo te sientes? ¿Sucio? Yo soy el que suele sufrir, así que verle a él con este conflicto de identidad es un cóctel de emociones que he saboreado a cada momento que he tenido. ¿Por qué crees que la gente iba a perder el tiempo viendo a alguien jugar a algo como Goat Simulator? ¿O en general iba a perder el tiempo en vez de leer o hacer algo productivo con su vida para ver a él jugando? Un chiste de pedos bien metido te hace reír. Sí. Aunque sea lo más básico, un chiste de pedos en el momento oportuno dices, chiste de pedos, me reíba. Sí. Esto es ofensivamente evidente. Y es lo mismo, pero funciona, no lo entiendo. Son pequeños momentos que luego se pierden y entonces los registra en la cámara, pero también tengo que degustarlos yo bien y paladearlos y ver qué más puedo sacar y cómo lo puedo combinar, ¿sabes? Y ver qué nuevas cotas de sufrimiento se pueden alcanzar para que Felipe admita que le gusta algo, que detesta. Está haciendo que descubras una parte de ti que no conocías y te sientes el conflicto. ¿Un trofeo? Uh, 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 uno de 31, madre de Dios. Hay un momento en el que dices, vale, esto es todo lo que da el juego, o sea, ya está, llevo aquí 20 minutos haciendo el chorra, saltas, rompes cosas, tal, no sé qué. Y de repente, tras eso, ha sido como media hora jugando, encuentras un trofeo, uno de 31. ¿Intentamos seriamente conseguir 31 trofeos de esta mierda? Venga, ahora duda importante. ¿Y si tú fueras un trofeo de cabra, dónde te esconderías? Quiero decir, las horas jugables solamente para completar ese tercer logro, ese tercer capítulo de la historia, ¿cuántas son? 15 horas para hacerte… son muchas horas. De repente, teníamos un desafío de verdad. El mensaje final de God Simulator es que, a pesar de que lo consigas, en el fondo sigues siendo una cabra. Así que, ¿qué más da? Voy a intentar hacer un wallroom de estos. ¿Se puede escalar la pared? Tiene que haber alguna manera de llegar hasta allá arriba. A ver, haz un salto y luego… Madre mía. Eh, bien. Un progreso. O sea, sí. Bien, otro progreso. ¿Cómo cortas el…? Dándole otra vez a… No, 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 no. ¿No crees que se trate de una falta de habilidad en el juego, por vuestra parte? Quizá me sorprende alguien y me enseña sus habilidades y me dice, no, en realidad esto puedes controlarlo de esta manera. Quizá este juego tenga una fanbase dedicada que haya conseguido explotar las mecánicas hasta el punto de decir, manejo los cohetes estos extraños, manejo esta tabla con ruedas. Confío en que no sea así. Confío en que no sea así. Claro. Pías a altura, apagas, te reubicas, pías al… El juego te ha vuelto a romper, ¿no? Yo no sabía nada sobre este juego. Es decir, sabía que existía, lo había jugado un poco y sabía que se me daba fatal. Yo estoy, eso para los videojuegos que te dan una dirección y una historia y te dicen, por favor, pase por aquí. Encantado de conocerle, me llamo no sé quién, esta es la campaña. Venga, ¿quieres? ¿Quieres disfrutar de la cabra con la bici? No, no, no. Sé que quieres. Vamos. Pero qué guapios. Si esto fuera un verano, en el pueblo, con largas tardes que luego terminan en la piscina o en el río bañándote, pues igual sí que me ponía a aprender a montar en esa puta mierda, pero no es el caso. ¿Qué es lo que sientes ahora mismo? Descríbenos tus sentimientos. Me quiero morir. Es tan complicado. ¿Y por qué me está gustando tanto esta mierda? No esperaba que Felipe tuviera esta crisis existencial, pero la verdad es que la he disfrutado bastante. Queríamos escalar una pared y en ese momento Dayo ha descubierto, o quizá no ha descubierto, pero ha decidido compartir y iluminarnos al resto. Yo estaba en la mierda en ese sentido. Que puedes activar y desactivar los cohetes. Entonces, él saltaba, se impulsaba un poco y apagaba para poder controlar la caída. Y así ha sido como subía. Pero no es lo que buscábamos, buscábamos escalar. Puedes saltar contra la pared y saltar otra vez. Y entonces haces un wild jump. En plan Super Mario. Madre mía, el Ninja Gaiden. He caminado. Sí, sí, sí. ¿Cómo coño he hecho eso? Joder, mía. Consistía en caminar hacia una pared. Bastante complicado, pero una vez lo dominas es bastante sencillo también. Ya estás, desbloqueado el Goat Simulator de verdad, eres el… Fogos Pugos son tan bien diseñadas mecánicamente. Eres el rey del mambo ahora mismo. Toma. No es cuando empiece el programa espacial. No es cuando vamos a por el helicóptero. La primera reacción de Me Gusta esperaba que durara poco. Lo llamamos como media hora. Sí, sí. Yo creía que aguantaríamos diez minutos. Me he necesitado un par de días para procesar lo que ha sucedido. Con un par de días de… De aislamiento, de solamente comer arroz blanco. Cagar en un cubo. Y luego ya salir del garaje y ya está. Yo creo que… Podré volver a ser yo. Pero hoy he sentido cosas que no quería sentir. ¿Eh? ¿Qué? ¿Puedes comprar sombreros? Necesitas dinero antes. Eso ha sido un skillshot de alguna forma. Todo lo que si tú puedas realizar, de alguna forma está ya como… En plan, todo está bien. Has reventado una ventana. Felicidades. Golpeaste esa caja de cartón. Felicidades. Todo es positivo. Haciendo como… Si quieres hacer un pódium de las cosas importantes en este juego, está en primer lugar la inercia y ya no hay nada más. Ese es todo el pódium. Está pasando algo. Sí, por favor. Ah, bien. ¿Esta secta? Yo he estado en zonas donde la gente procede al baile y por lo general, salvo que suene la cosa esa del chocolatero, por lo general cada uno hace como movimientos que van variando. En este caso no era así. Era una escena bastante dramática. Hay uno, hay uno que ha dicho, mira… El hombre naranjas, es el único que aguanta el tipo. Los demás han vuelto ahora. Te consideran… Espera, ese hombre es de acero. Ah, no. Te consideran el nuevo día. De acero contra mí. Has llegado, has irrumpido ahí, has roto con ello y cuando te has puesto el casco de ese señor, todo vuelve a la normalidad, vuelve a haber un líder. ¿Hay cohetes? ¿Hay puestos en los lados? ¡Uh! ¿Cómo vemos que este juego de hostil ya? ¡Uh! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! La existencia de Deadmau5, no creo que él la haya probado, pero al mismo tiempo no creo que ninguna de las personas que habitan el universo de God Simulator deseen estar ahí. Te encuentras luego un señor que está apoyado en una valla. Rompes la valla. El tío sigue apoyado. Ese tío no cree en nada. La cabra en este contexto podría decirse que es un huracán que llega y destruye y deja a esa pobre persona sin su valla, que era su apoyo. Y entonces esa persona al no encontrar un sitio al que aferrarse se queda paralizado porque lo ha perdido todo en su vida y lo único que queda de la cabra que pueda hacer es de nuevo liberarle. Desafía todo lo que... O sea, desafía todo. Desafía la existencia de sí mismo. Le hemos roto la valla y entonces pues ahora está decepcionado. Ese coche realmente parecía estar practicando, parecía estar haciendo un donut hasta cavar un hoyo lo más profundo posible. Espérate, que tengo el plan. Tengo el plan. Vale, 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 vale. La táctica... Está bastante riendo. Yo simplemente he querido... Ha sido como un contacto con un alienígena. He hablado el único idioma que creo que ha entendido, que es la música Eurobeat, porque desde luego ponernos en su camino intentando hacer auto-stop no ha funcionado. Yo habría puesto la de... No sé de qué coño es, pero está muy bien. Tengo que buscarla. ¿Quieres probar a ver qué es lo que descubres en esta tierra de fantasía e ilusión? Todavía no has explorado este escenario. Hay muchas cosas. No, no, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, 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 vuelve. Espérate, 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 espérate. Estaba en modo valla. Que este hombre cuando revive... Vuelve al modo valla. La cosa es ahora que reviva. Por favor, revive que eres un ser de luz. Por favor. Lo has matado para siempre. Has acabado con... Sí, has acabado con su espíritu. Con el Mesías. Me estaba orbitando. Es que él entendía que tú eras la fuerza interior. Madre mía. Hostias. Una vez te ves en la situación de estar... Hay que estar ahí dentro. Esto es como la guerra. La gente sale de la guerra con cosas duras, con estrés, con problemas que las otras personas no pueden entender. Cuando has estado ahí dentro y el momento en el que saltas y te quedas encima de un coche en perfecto equilibrio, es algo que... Tienes que vivirlo. Es que lo puedo mejorar. Lo puedo mejorar. No, no, lo puedo mejorar. No. Lo puedo mejorar, lo puedo mejorar, lo puedo mejorar. Bien, bien, bien. Madre mía. Prepara la música, por favor. A ver. Espera. Que... No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Pero... ¿Qué cojones? Ha sido un último intento a la desesperada para ver si... podíamos ser uno con el coche. Aquí hay coche, aquí hay coches. Aquí hay coches. Vale. Vale, vale, vale. ¿Esto es? Bien. No, no, no. Coche contra coche. Tranquilidad, tranquilidad. No, no, no. No, mierda. Pequeño, manejable. Sencillo para toda la familia. No, no, no. Una vez experimentada esa cosa que no era graciosa, también podía no ser gracioso el coger con la lengua, siendo una cabra, un coche, y subirte encima de ese coche que da vueltas y que el coche que lleves a la lengua de vueltas alrededor tuyo por la inercia del momento. Eso tampoco era gracioso. Pero no lo hemos logrado. O sea, pero esta mierda ha conseguido que me proponga en serio hacer algo en este lugar. Yo no, o sea, la verdad, es que no. El juego, sin que te des cuenta, te ha podido. Pocas veces en mi vida estar contento me había puesto triste. Yo me conozco y yo me entiendo y sé cómo soy y sé las cosas que veo y cómo las siento y lo de hoy está fuera de todo eso. Entonces, me lo he pasado muy bien y eso me ha hecho dejar de ser quien soy, dejar de entenderme. me ha puesto en un punto complicado y eso me entristece. Tenemos, es un bautizo de sangre. Es necesario sufrir para avanzar. ¿Qué hacemos con este pobre hombre? La grúa ha sido un momento de contemplación y supongo que ese hombre también estaba ahí mirando y reflexionando. Por eso he tenido que pegarle una puta coz para matarle porque esta ciudad me pertenece a mí y a Felipe y no puede haber nadie que nos detenga y luego desde ahí pues me he tirado porque, ¿por qué no? Podemos, por favor, terminar con esta agonía y hacer algo feliz y relajado como pueda ser. Si quieres podemos jugar de póker un rato. Vale. De hecho, se me ocurre que para hacerlo más interesante podríamos incluso hacer que sea street póker. No sé, Ada, cuando el juego ya ha sido como por favor, basta, ya me estoy muriendo. Necesito, necesito un momento de tranquilidad, de recomponerme, de ello ha dicho póker. Y digo, vale, street póker. Vale, de acuerdo. Y, bueno, vale, vale. Bien. Me parece maravilloso. Esto va a ser muy bueno. Se han cometido varios errores, todos ellos por mi parte. El primero ha sido coger el póker el segundo ha sido ofrecer el póker, el tercero ha sido decir que sea street póker y el cuarto ha sido todo así cada una de las manos que he estado jugando hasta el final. Joder. Quita, 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 quita. Esto. ¿Esto está rico o esto ni mierda? Si estáis con todo esto es por eso. ¿Qué quieres? Buena decisión. Está muy bien. Bien, lo habéis... Bien. Bien. Muy respeto, ¿eh? Sí, buen respeto.